Hola a todos, bueno este es un vídeo cortito para deciros que acepto el reto de Merced, el costurado de Merced no estoy muy bien de la cabeza, tengo que decirlo, o sea, estoy bastante mal porque yo hay días que bordo una hora al día y días que ni bordo, entonces yo no estoy bien de la cabeza pero bueno, vamos a hacerle, el reto consiste, para la que no lo sepa, en bordar durante dos días 16 horas o sea, 8 horas cada día, 48 horas, a ver, durante 48 horas bordar 16 horas, o sea, en dos días creo que me he explicado bien, ¿no? Es que no estoy muy bien entonces, bueno, Merced me ha retado y yo en vez de coger y decir, no, Merced, reta otra que es mejor pues digo, sí, vale, vale, y luego lo piensas y dices, ¿cuándo has bordado tú en un día 8 horas? pues, hola, y bueno, pues yo voy a intentarlo, conseguirlo, a ver, conseguirlo, no me preocupa no conseguirlo lo que me preocupa es participar, divertirme y bordar, bordar y ya está, que es lo que me importa que en vez de ser 16 horas son 8, no pasa nada, lo importante es participar eso a mí me lo decía mi madre siempre, participar y bueno, pues sí, pues participo ¿y con quién voy a participar? pues con esta maravilla es un kit de Riolis que tengo un poco abandonado y lo tengo desde hace muchísimo tiempo y ahora os voy a enseñar cómo lo llevo, ¿vale? es esta preciosidad unos ramilletes secos, precioso y lo llevo así mirad, lo pongo así para que veáis que bueno, llevo muy poco pues llevo este ramillete de aquí que creo que sí que, bueno, le falta algo por aquí y de este, bueno, pues le queda bastante verde por ahí abajo vale, le falta bastante, le falta bastante y bueno, pues voy a ver cuánto, cuánto bordo en esos en ese reto lo único que voy esto creo que os lo estaré subiendo creo, creo, creo que lo voy a subir viernes 26 el cumpleaños de mi niña la mayoría de edad hace mi niña 18 añitos y creo que lo voy a estar subiendo el día 26 pero no lo voy a terminar hasta el final de la semana o sea, lo voy a subir un viernes pero creo que el miércoles que tengo fiesta es uno de los días que aprovecharé y luego pues el jueves por ejemplo miércoles y jueves una cosa así vale y ya pues para el fin de semana si puedo subo el vídeo del avance y del reto conseguido o no bueno, va a ser conseguido porque aunque no borde las 16 horas para mí va a ser un reto conseguido eso lo tengo ya claro y ahí nominaré a a mis dos víctimas y bueno pues nada este es un vídeo como veis muy cortito solo para decir que sí que acepto el reto y que próximamente veremos el el avance voy a poner esperar un momento bueno para que veáis que no hay trampa llevo un 42,9% de a ver voy a esperar que lo voy a abrir creo que están todas marcadas las que he hecho creo que sí bueno pues llevo un 42,9% y aquí está tres mil setecientas diecinueve con cinco entonces bueno pues 42,95% esto es lo que hay vale entonces para que tengáis en cuenta esperar un momento aquí enfoca pues ya os diré lo que he avanzado durante a ver que se me va la luz durante ese reto vale besitos adiós vamos a ver Gracias.